Cuasar TV, las noticias de Michoacán Durante evento realizado en Uruapan, Michoacán, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció el desempeño de la selección mexicana en el Mundial Brasil 2014. Todos estamos conscientes y creo que muy convencidos de que el desempeño de nuestra selección nacional fue de gran altura. Se midió con los grandes equipos y demostramos que México tiene talento y capacidad para enfrentarse a cualquier equipo. Por eso aquí desde Michoacán y en este evento quiero que le dediquemos un fuerte aplauso a nuestra selección nacional. En el marco del evento de la Cruzada contra el Hambre, el Ejecutivo Federal recalcó su respeto y admiración a todos los integrantes de la selección mexicana quienes dijo se desempeñaron como los mejores. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El fortalecimiento de las instituciones y la aplicación del Estado de Derecho jamás deben ser entendidas como un abuso de la fuerza, señaló el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. El fortalecimiento de las instituciones y en este caso la aplicación del Estado de Derecho jamás deben ser entendidas en este caso como un uso de la fuerza, sino por el contrario. En el marco de la sexta visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Michoacán, Castillo Cervantes y el gobernador Salvador Jara coincidieron en señalar que nadie está por encima de la ley y que se trabaja para recuperar el Estado de Derecho en la entidad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, afirmó que su gobierno no retrocederá en los acuerdos ya tomados desde el pasado 10 de mayo, cuando se comenzó el registro y desarme de los grupos de autodefensas. No estamos dispuestos a retroceder en lo avanzado. Los acuerdos del 14 de abril y el proceso de desmovilización, registro y desarme que se llevó a cabo desde el 10 de mayo deben acatarse por el bienestar de todos los michoacanes y michoacanes. El Ejecutivo Estatal aseveró que los ciudadanos no están solos y se seguirá el esquema ya establecido. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El gobernador Salvador Jara Guerrero tomó la protesta a José Carlos Rodríguez Pueblita, como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, quien luego de asumir el cargo dijo que las principales tareas serán sanear las finanzas públicas a través de las acciones específicas y reactivar la economía de Michoacán. Como ustedes saben, la situación de las finanzas públicas de Michoacán son muy difíciles y es el motor principal de la economía del Estado. Vamos a trabajar con plena dedicación, cumpliendo con los principios de honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia para lograr cambiar el mundo del Estado. Dijo que se buscará reactivar la economía del Estado y reiteró que no habrá recursos adicionales a los 46 mil millones de pesos que contempla el Plan Michoacán para el rescate financiero de las arcas estatales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Las intensas y continuas lluvias que se han registrado en Michoacán son producto de las dos tormentas tropicales Douglas y Elida, que se localizan en el Océano Pacífico. Protección Civil Estatal se encuentra en alerta con monitoreo permanente y se han habilitado 33 albergues en la costa por si se requiere. Son dos tormentas tropicales que tenemos en este momento en el Pacífico, por orden de aparición es Douglas la primera, en la cual la trayectoria de Douglas espera que se dirija hacia el oeste, hacia mar adentro, y no tenga ninguna repercusión a la costa. Y la segunda tormenta tropical es Elida, esta se encuentra a 125 kilómetros al oeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y se tendría que monitorear el avance de Elida para ver si evoluciona o no también en un huracán. El director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro, precisó que Douglas está en constante vigilancia, pues tiene la posibilidad de convertirse en huracán. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Después de que organizaciones de migrantes anunciaron que solicitarán al Instituto Nacional Electoral, se instalen 15 módulos de votación para michoacanos que radican en Estados Unidos y la ampliación del plazo para recepción de formatos, consejeros electorales dijeron que se analizarán las propuestas, pero será difícil concretarlas para las elecciones del 2015. Para el voto migrante se estaría lo dispuesto en el Código Electoral vigente del Estado de Michoacán, donde hay que recordar que tenemos solamente un mecanismo de voto que es por correo postal, y consecuentemente ahorita estamos imposibilitados a poder tener algún otro mecanismo porque la ley local no lo facilita así. En cuanto a los 2.700.000 michoacanos que radican en Estados Unidos y no cuentan con credencial del IFE, Urquiza Martínez reconoció que es uno de los grandes retos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Un total de 18.064 jóvenes realizaron examen de ingreso a los diversos programas, licenciaturas y bachilleratos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Si bien las solicitudes aumentaron en todas las áreas, el sector salud sigue siendo el de mayor demanda. Dio a conocer Egberto Bedoya Becerril, secretario general Nicolaita. Primero vamos a ver justamente lo que arrojen los exámenes que se hicieron. Tenemos entendido que incrementó las solicitudes de ingreso y lo triste es que se incremente tanto en el área de la salud, es donde justamente no tenemos ahí las facilidades por lo que hemos comentado mucho de los campos clínicos. Aseguró que se mantendrá el diálogo con los jóvenes que desean ingresar a la universidad, pero la capacidad de las diferentes escuelas y facultades está establecida. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. En demanda de la reactivación de la actividad minera en Lázaro Cárdenas, un grupo de mineros realizó bloqueos carreteros intermitentes en la autopista Siglo XXI, impidiendo el libre tránsito de vehículos. Los inconformes se han instalado en el puente El Naranjito, cerca del puerto, en la caseta de peaje de Las Cañas y en la comunidad de Chapultepec, cerca de Pátzcuaro. Con camiones de volteo y un tráiler, los inconformes bloquean la autopista y cada hora permiten que circulen los autos por espacio de 10 minutos para nuevamente atravesar las unidades sobre la carpeta asfáltica. La exigencia de los manifestantes es que los gobiernos federal y estatal brinden condiciones para reactivar la actividad minera que dicen se encuentra paralizada tras los operativos de seguridad realizados en la región. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Un matrimonio y sus dos hijos menores de edad murieron la madrugada de este lunes al caer la camioneta que viajaban al río Chipícuaro y ser arrastrada por la corriente en el municipio de Tacámbaro. Se presume que el accidente fue provocado por la imprudencia y el alcohol, informó Nicolás Alfaro Carrillo, director estatal de Protección Civil. En el municipio de Tacámbaro tuvimos el accidente de una camioneta pick-up, la cual por imprudencia presumiblemente el conductor, que también se presume venía en estado de veriedad, choca contra el puente y cae de toldo hacia el arroyo, hacia el río. Al parecer dos niños venían, dos menores de edad venían en la caja de la camioneta y son los que arrastran la corriente del río. Los cuerpos sin vida de los adultos fueron localizados casi de inmediato y el de su hijo, un menor de cuatro años, fue encontrado hasta esta mañana, mientras que continúa la búsqueda del cuerpo de una menor de 14 años. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Para el próximo ciclo escolar, 2014-2015, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abrirá la carrera de comunicaciones. Así lo dio a conocer Egberto Bedoya Becerril, secretario general de la Universidad Michoacana. Para nosotros es muy interesante que la Universidad Michoacana, teniendo los recursos humanos que están en la Facultad de Letras, pueda abrir esta carrera que es importante para todos. Bedoya Becerril no quiso comentar cuál sería la matrícula que se tendrá para esta nueva carrera, que se abrirá para el próximo semestre que comienza el próximo mes de agosto. Para Cuasar TV, Andra Fernández. La mañana de este lunes, en la carretera Charo-Indaparapeo, un vehículo particular se impactó de frente con un autobús de pasajeros. En el accidente se registraron dos fallecidos y tres lesionados en condición crítica, informó Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil Estatal. Y fue en la carretera Charo-Indaparapeo, fue un autobús de pasajeros, el cual chocó contra un vehículo particular. En el vehículo particular, lamentablemente, hubo dos personas fallecidas. El impacto fue frontal y una tercera persona también del vehículo particular, que salió muy lesionada en condición crítica, fue trasladada al IMSS regional. Y hay otras dos personas también graves, también que venían en el camino de pasajeros. El impacto se dio debido a que el vehículo invadió el carril contrario, aclaró Nicolás Alfaro. Con información de Andra Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.